Pastores Los pastores vienen, los pastores van a ver el día que ha nacido ya, al ver el día que ha nacido ya. Yo le llevo de regalo al niño que está en la comuna, lo que buenamente puedo porque no tengo fortuna. Unos focos de pañales y también mi emoción y en mis labios con cariño lo soné de una canción. Los pastores vienen, los pastores van, los pastores vienen, los pastores van a ver el día que ha nacido ya, al ver el día que ha nacido ya. Yo le llevo de regalo al niño que está en la comuna, lo que buenamente puedo porque no tengo fortuna. Unos focos de pañales y también mi emoción y en mis labios con cariño lo soné de una canción. Los pastores vienen, los pastores van, los pastores vienen, los pastores van a ver el día que ha nacido ya, al ver el día que ha nacido ya. Los pastores vienen, los pastores van a ver el día que ha nacido ya, al ver el día que ha nacido ya.